en este vídeo vamos a ver cómo podemos llevarnos 43 dólares en la criptomoneda band protocol a través del exchange coinbase es realmente muy sencillo tienen una campaña se llama coinbase ean en la cual están regalando distintas criptomonedas por aprender sobre ellas en el canal sadosi factory tenemos varios vídeos ya sobre esta campaña de coinbase en la cual nos hemos llevado más de 300 dólares en distintas criptomonedas lo vamos a ver a continuación y además también si tú tienes enlaces y no consigues gastarlos quédate hasta el final del vídeo porque allí vamos a explicar cómo te puedo ayudar a crear una cadena de referidos para que puedas gastar tus enlaces y recibas estas criptomonedas de forma totalmente gratuita para poder participar en este airdrop simplemente debemos tener una cuenta validada en coinbase si no tienes una te dejo abajo el enlace en la descripción del vídeo de todos modos si ya tienes una únicamente debes entrar por el enlace de invitación que también lo tendrás abajo en la descripción y a través de este enlace te va a decir si eres apto o apta para empezar a recolectar estas criptomonedas porque decimos que debe ser apto o apta para poder reclamar estas criptomonedas bien como es normal esto es dinero completamente gratis dinero caído del cielo que nos van a regalar simplemente por aprender sobre distintas criptomonedas hay muchísima gente que está intentando reclamar estas recompensas y como es normal se ha creado una lista de espera para que puedan ir pasando de forma ordenada los primeros y los que vayan llegando después no sabemos exactamente los criterios que tienen para ir dando prioridad a las personas que están dentro de esta lista pero de todos modos si entras en lista de espera no te desanimes no pasa nada simplemente ten un poco de paciencia te llegará un mail de verificación en el cual te van a decir que eres apto y que ya puedes reclamar x criptomonedas en nuestro caso personal también estuvimos más de seis meses en lista de espera finalmente el mail que nos decía que éramos aptos llegó y pudimos empezar a recolectar criptomonedas desde ese momento llevamos más de 300 dólares en distintas criptomonedas de forma completamente gratuita una vez tengas tu cuenta creada es muy sencillo simplemente bajas un poco y aquí tendrás el enlace de gane criptomonedas una vez entres aquí verás toda la lista de distintas criptomonedas que puedes reclamar de forma completamente gratuita por ejemplo ayer mismo nos dieron 6 dólares en filecoin es una nueva criptomoneda que han incorporado a esta campaña de coinbase ean hace muy pocos días también incorporaron la de band protocol es la que estamos viendo en este vídeo tienes los enlaces abajo en la descripción allí podrás acceder directamente para probar si eres apto o debes esperar recuerda que aunque tengas ya una cuenta de coinbase simplemente en todo por el enlace te va a decir si eres apto al momento o no también tienes la criptomoneda maker compound también nos queda un enlace lo tendrás también abajo en la descripción del vídeo tenemos estela lumens algoram celo kyber network orchip tenemos muchísimas muchísimas criptomonedas no solamente estas que estamos viendo sino que a medida que va pasando el tiempo van incorporando nuevos proyectos y van regalando distintas y nuevas criptomonedas que van saliendo al mercado es por ello que si no tienes coinbase aunque no tengas intención de operar con él ni nada simplemente por estas criptomonedas gratuitas te recomiendo que crees una cuenta porque vas a poder llevarte bastante dinero a lo largo del tiempo para participar realmente es muy sencillo simplemente seleccionamos la criptomoneda en este caso band protocol le damos a continuar y aquí dentro podemos ver que tenemos tres lecciones son tres vídeos educativos sobre esta criptomoneda vamos al primero por ejemplo podemos ver que se despliega el vídeo esta es la barra de tiempo que va a durar el vídeo tenemos un segundo vídeo después en el cual nos explican cuál es la función del protocolo de esta criptomoneda cuando finalicen estas dos barras de tiempo simplemente nos aparecerá una pregunta con varias respuestas debemos seleccionar la correcta automáticamente nos van a dar dos dólares en esta criptomoneda así de sencillo tenemos tres lecciones y a continuación para que nos den los 40 dólares restantes debemos invitar a cuatro personas que se registren correctamente en coinbase y que realicen los pasos que acabamos de ver de forma correcta aquí tendrás tu enlace de invitación el cual debes compartir con otras personas con tus familiares amigos y cuando estén registrados y hayan realizado estas sencillas tareas de forma correcta obtendrás 10 dólares por cada uno de ellos es aquí donde hay mucha gente que tiene dificultades para poder gastar estos enlaces compartirlos con otras personas y poder llevarse este dinero extra gratuitamente para ello estamos realizando una cadena de referidos en la cual las personas que no puedan gastarlos vamos a ir poniéndolos tanto en los vídeos como en la web de satoshifactory.com para poder ayudar a la comunidad a gastar todos sus enlaces y también a nuevos usuarios que puedan empezar a ganar criptomonedas de forma completamente gratuita tendrás en la página web de satoshifactory.com en la sección de blog aquí dentro encontrarás coinbase ean te regala más de 200 euros en distintas cripto aquí está todo explicado y detallado paso por paso tienes también las respuestas a todas las preguntas que te van a hacer para generar estas criptomonedas con lo cual si tienes cualquier duda la vas a tener aquí explicada detalladamente de todos modos si necesitas una ayuda más personalizada te recuerdo que tienes el canal y el grupo de telegram abajo en la descripción del vídeo en los cuales estaremos encantados de echarte una mano si tienes cualquier duda al respecto de esta o cualquier otra plataforma que seguimos desde satoshi factory si tú también tienes enlaces y no consigues gastarlos no te preocupes porque te podemos ayudar a conseguirlo de hecho ya hemos ayudado a bastantes personas hay mucha gente que ya ha cobrado este dinero de coinbase ean de los enlaces que no han podido utilizar de otra forma antes de nada me gustaría decir que para poner tus enlaces tanto en la web como en los vídeos de youtube te vamos a pedir una serie de requisitos que son que te suscribas al canal de youtube también te vamos a pedir una suscripción en twitter y otra en instagram además de esto también deberás retuitear este mismo vídeo a través de twitter enlazando a tres amigos tuyos estos requisitos los hemos puesto debido a que muchísima gente que estamos ayudando tanto en coinbase como en muchas otras plataformas nos hemos dado cuenta de que después no son capaces ni siquiera de suscribirse al canal les estás ayudando a ganar dinero con x aplicación y no son capaces de darle un like o suscribirse al canal es por ello que si tú necesitas utilizar tus enlaces deberás cumplir con estos requisitos te puedes poner en contacto por privado a través de telegram conmigo me pasas las capturas y automáticamente pondré tus enlaces en los vídeos y en el blog recuerda que para poder tener más probabilidades de gastar tus enlaces puedes compartir directamente este vídeo o cualquiera de los otros los tienes dentro del canal de youtube de satoshi factory con la persona que quieras explicarle cómo funciona coinbase ean pero además le das tu enlace por separado es decir le mandas el vídeo y a continuación le mandas tu enlace para que gaste directamente tu enlace poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si es así te animo a que le des un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y me vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 10 dogecoins para recibirlos únicamente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre coinbase y abajo tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días iré entregando estos dogecoin muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto